Buenos días chicos, bienvenidos una vez a la clase de inglés El día de hoy nos toca ver preguntas abiertas, ok? ¿A qué le llamamos preguntas abiertas? Ahorita te voy a explicar Antes de seguir con el video, ya No sé qué video acerca de tu cuidado personal El uso de mascarilla y de tu web Como el respectivo lavado de manos, bien? Las preguntas abiertas son preguntas Mejor dicho, vietas, ok? Ahora, como en el inglés son básicamente O la mayor parte del tiempo Que empiezan estas preguntas con los siguientes términos El what, el who, el way, el where y el how El what que significa que El who que significa quien o con quien El what que significa cuando El what que significa donde Y el how que significa como Ah, y el why también porque, ok? ¿Cuál? Ok? Ahora, estos son los más utilizados para hacer preguntas Más directas y distintas, ok? Mira allá, tenemos el ejemplo Mira, dice La primera pregunta Y creo que es la más conocida What is your name? ¿Cuál es tu confía? Ok? Acá el what Recuerda que también trabaja como que ¿Y cuál? Ok? Ok What is your name? Ok ¿Cuál es tu? No ¿Ves la pregunta directa acá? Se le pone acá adelante ¿Para qué mis? Para que tenga sentido Ok Para que tenga sentido ¿Cómo responderías esta pregunta? What is your name? My name Is Vanessa Ok Pregunta directa ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Vanessa Number two Dice Who is your brother? ¿Quién es tu hermano? Who ¿Por qué le puse a who is? Porque acá me dice quien ¿Quién es tu hermano? Who Who is your brother? ¿Y cómo responde? My brother Is No sé Is Por ¿Por qué? Mi hermano es por El chico de ella ¿Ok? Escribe en paulo Alguno escribe en por Depende de Depende No depende mucho Depende mucho De cómo te hayan escrito En tu En tu En tu En tu Hay diferentes maneras De escribir Vanessa Pero Dice Dice Number three Dice When is your birthday? Una pregunta directa Mi Yo quiero saber ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué tal y ahora? ¿Cuándo? When When Is your birthday? Si te das cuenta En todas las oraciones He utilizado en la parte de adelante Esta pregunta Hacia acá Por eso Se llama Preguntas directas Con solamente una finalidad Encontrar la respuesta Rápido ¿Cuándo es tu Tu Happy birthday? Is Ah 31 de octubre Ok Doctor ¿Ven? Ok When is your birthday? El 31 de octubre Es el 31 de octubre Ok La número cuatro Dice Where do you live? Te preguntan Where do you live? Don't deliver Where do you live? ¿Cómo respondes acá? Ok I live in In Cajamarca Por eso Ok I live in Cajamarca Ok Estas son preguntas libres chicos Las preguntas que se ponen acá adelante Y con una sola finalidad Debe que sea una respuesta válida Y correcta No debe haber más de dos Simplemente uno Ok Para estas preguntas Simplemente lo básico Que debes saber Es simplemente Estos significados Tu sabes estos significados Si te lo aprendes Estas preguntas En la práctica Se te hace Más fácil Ok Espero que te haya gustado La clase del día de hoy Bien Nos vemos la próxima semana Recuerda que tu tarea Está viniendo En tu práctica Pero que me la envíes Al lado de la vía Bien Nos vemos la próxima semana Thank you so much